¡Suscríbete al canal! No se sabe, porque ha desaparecido hace unos años y el hotel era de él Y claro, pues por causas que desconoce, pues no se sabe nada de él Entonces recibe una carta y bueno, pues está intrigada de saber dónde está su padre a encontrarle Así que vamos a ir por el hotel y vamos a ver qué nos depara las cosas Vale, este es el hotel de su padre Empezamos en una parada de autobús Supuestamente es porque... a ver, los controles Supuestamente es porque la niña... a ver, que no me atropellen Eh... supuestamente es porque la niña tiene que ir al hotel de su padre a ver si está allí ¡Ah! Vale, que tengo linterna Anda, que también de todos modos la niña a venir por un sitio de estos a oscuras Directamente yo no vendría, pero claro, es de juego Tiene que dar esa emoción y esa intriga ¿Esto qué es? No lo sé Bueno Vale, vamos a ver qué nos depara Vale, esta es la C Supuestamente esto es para averiguar un poco los controles Podéis seguir practicándolo, que está bastante bien Y llegamos a lo que es el hotel de su padre Desde donde recibimos la cartita Hotel Marshall Vale Tiene cuervos, eso me gusta porque da un aspecto más tétrico El teléfono Hola Jeff Está pensando como diciendo ¿Por qué me llamas a estas horas? Está buscando a su papá Es imposible después de cinco años Madre mía Vale, vamos Si notáis es un poco religioso, ¿no? Vale Vale, vamos a abrir la puerta ¿No me dejas abrirla? Interactúa Eso intento Ah, a lo mejor tiene que dejar de hablar De fantasmas Vale Me acaba de colgar Sí, sí, pero Vale Vamos a ver por aquí antes de nada Está Como veis Están con tablas Está tapiao Y no sé por qué Vale, por aquí hay algo Hay que ir mirando todo Por si acaso No sé que nos perdamos algo El sonido es bastante tétrico Lo cual me está gustando eso Ahí hay una luz ¿Abra una puerta? A lo mejor hay que entrar por aquí En vez de por el otro lado Me gusta esto Estoy teniendo que ir por detrás Porque sabes que, oye, puede haber algo Esta señal tiene algo que ver, ¿vale? Porque la estoy viendo en todos los sitios Algo tiene que ver Ojalá Duce hogar Hombre, muy dulce no es, ¿eh? Planta 1 Vale Por aquí me tienes que dejar pasar Sí o sí, vamos Esto es un sí Vale Ala, tomar por culo Vale, no me deja de momento Coger nada O sea que de momento No se puede intentar Coger un tablón Pues si necesitas Y pues bueno Vale, estamos en la planta 2 Todavía se puede subir más arriba Vale, tenemos sillas Así que va a ser que no Vale, vamos a poder pasar por esta Mira, ¿veis? Siempre tiene el mismo símbolo Hola Uh, el plano Yard Yard Papá Hombre, no te va a contestar Esta no se puede abrir Esta tampoco se puede abrir Yo voy con cara de Uh ¿Por qué hay barras en medio? Es como una cárcel No lo entiendo Esto quito Aquí nada Aquí nada Sí, me había saltado algo Vale Un jarrón No puedo tirártelo en la cabeza No, va a ser que no Hola Florecitas Tampoco puedo cogerlas Ves ahí barrotes Y no sé por qué Uh Me gusta el sonido Porque me ha asustado Vamos, más que nada A ver Vale, esta es la habitación ¿Ves? El símbolo este es algo O sea ¿El qué? No lo sé Pero algo tiene que ver Con relación a eso O sea A su padre Vamos No No al símbolo O sea Algo tiene que ver Es un libro Aquello da mucho Mucha grima Vale, a ver ¿Me podéis dejar salir Por algún sitio? Ay, por cierto Por aquí no hay nada No me ha dejado coger Ni objetos Ni nada O sea que Solo digo eso Uh La llave La llave Vale Esta llave es de Algunas de las Uy, que me Como eso Algunas de las puertas De No, por aquí no es Nah Qué cosas Eh Tiene que ser Algunas de las puertas Que hemos visto anteriormente Así que Vamos a ir para allá Porque Uy, no Por aquí no, chicos Por aquí no, espinas Que me meto donde no debo La luz tintinea No mola, ¿sabes? No mola Vale, a ver ¿Me vale esta? No ¿Me vale esta? No Pues solo me queda una Tiene que valer sí o sí Ah Joder Es que, claro Cuando se habrá ido Lo habrá dejado todo tapado Porque si no ¡Ah! Qué susto me ha dado La virgen Vale Me gustan mucho los gráficos Y me gustan mucho Así con Las pelusas Las tres y dos ¿Algo tiene que verla ahora? Dime que algo tiene que verla ahora con esto Esto de no ver muy bien No me gusta, eh No fue nada Pero bueno A ver Eso, lo que estabas diciendo Welcome back Hoy mal Esta Me gusta mucho lo que es Que me atasco Me gusta mucho lo que es el sonido De De las puertas Lo que es el sonido así ambiental Muy tétrico Mi padre ¿Qué es lo que estás aquí? ¿Cómo sabes eso? Sé todo lo que es Amanda Madre mía Me voy a removerme El sonido cada vez más Fuerte, ¿no? Más tétrico Hola Joder Qué opción que me he dado La virgen santa Madre mía Vale, ¿y ahora qué? No puedo abrir No puedo abrir No puedo abrir Por aquí creo que no he venido antes No me suena El sonido es fuerte ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! Eh Por aquí Vamos a probar Yo es que voy a Ahí Por ir Yo que sé Y por ver A ver Por dónde me salen las cosas Esto es un laberinto Las nueve y treinta Me da por ir por los sitios Por los peores sitios Ya lo sabéis Yo me voy al peligro Vale Estamos en una zona La han puesto así Como tipo velatorio Esto es muy Sí, muy satánico Hay cosas muy raras ¿Habéis visto que al principio Había como una especie de cruz? Pues lo mismo Es que hay muchísimas puertas ¿Qué era esta primera? Nada Hay muchísimas puertas ¿Vale? Obviamente una de ellas Tiene que ser la que abra Pero Pues eso Busca, busca Joder Vale Esta es una de las habitaciones ¿Veis a lo que me refiero? Es religioso O sea Da mucha yuyu Y ves Sigue estando eso ahí Vale No hay nada ¿Y aquí? Nada tampoco Vámonos Porque me está poniendo Los pelos de punta Vale No, tampoco se puede abrir Tampoco se puede abrir Joder Como habla con esa furia Una silla de ruedas Nada de nada Es un juego Es un juego bastante tenso Porque piensas que va a pasar algo Vale, aquí hay un código Me cago en la leche Vale Tenemos que buscar un código Vale Vamos a buscarlo Vale Es que estos son Una y media Estoy dando vueltas a lo tonto No sé vosotros Se ha caído este cuadro Un poco cerdos Sí que lo tienen Después de tanto tiempo Vale No me deja abrir ninguna Aquí le falta un número Las mujeres no se puede abrir ¿Qué pasa? ¿Solo era para hombres o qué? Vamos a venir por aquí Esta no se puede abrir No Está tapada con las cajas Pero tampoco se puede abrir No Por ahí no voy a ir Vale This song Is remembered Siempre la misma marca Calla Que yuyu da tío Es muy tétrico Vale No Oh my god Oh my god ¿Hay alguien aquí? Ay Dios mío Habitación 205 Oh my god ¿Es muy tétrico? Vamos a ver ¿Hay algo por aquí? No Vale Es muy O sea Es muy tétrico Vamos a la habitación Vamos a la habitación No 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 y todo será bien no voy a dejar ¿qué? quien le envió esa letra sabe sobre mi padre voy a llegar a la parte de esto si no quieres mi ayuda ¿por qué me llamaste? eres el único que tengo que dejar en mi vida y hay algo que pasa por favor, no te vayas no te ponerte en el camino no es mentira voy a ir allí y te traigo si te gusta o no tengo mi arma con mi estoy acojonatis vale, ha dicho antes la habitación creo que la 205 ¿qué es eso? ay Dios mío necesito ir a la habitación ya pero ya ay Dios mío vale ah, vale vale 84,92,5 no hay más ¿no? no me acuerdo para donde era madre mía es que es que te pones nervios no, por aquí no es no para que no es hay que volver había como un velatorio antes de estos raros ah, por aquí creo que era 80 a ver, espera 84 925 925 por qué tendrían que cerrar esto con con me saldrá con llave iba a decir, pero es que no es llave, es código uuuh incredible vale mmm Pues cuando me dan esto miedo me da ¿No puedo correr? ¿Es así? Sí, es que sí Cierra ¿En serio? A ver ahí ¡Madre mía! ¡Vete! ¿Tiene que echar leche corriendo? Corre Corre lo más que puedas ¿Dónde voy? No tengo ni idea, ¿vale? ¡Ay! No sé dónde ir ¡Aquí! ¡Vale! ¿Vale? ¿Vale? ¿Entonces? ¿Vale? ¿Estás mejiendo? ¿Cómo te he hecho mi número? ¡Ay Dios mío! ¡He derramado sangre! ¡Ay Dios mío! ¡He derramado sangre! O sea que le han hecho un ritual Y le han sacrificado ¿Qué? Vale, ese era el final ¡Madre mía! Me gusta Tiene una pintada increíble ¡Me ha encantado! Le he pasado un poco mal Pero me ha gustado mucho todo En general todo Tanto la historia que pueda tener Como los gráficos Los sonidos Está genial todo La verdad que me gustaría que me pusierais espinitas ¿Qué os parece el juego? Promete, ¿eh? A mí la verdad que me estaba gustando bastante El bicho bueno pues no está mal Te da esa tensión bastante buena Y los sonidos A mí me ha encantado La verdad que me ha gustado muchísimo Y me gustaría que me dijerais vosotros ¿Qué os parece? Porque Creo que este juego va a ir por buen camino ¿Verdad? Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado tanto como a mí Y nada Pues ahora sí Manita arriba Ya sabéis que ayudaría mucho a compartirlo Y nada Nos vemos en el próximo Y gracias por verme a todos Así que ahora sí Hasta la próxima Adiós espinas Adiós 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 Adiós